Música Me parece muy enriquecedor poder jugar con otros materiales que me saquen de la pintura y otros tipos de lenguajes. Estuve trabajando en esta serie de cabezas que están hechas en barro. La cabeza funciona como una excusa para poder jugar con el material y para poder contar todas esas cosas que suceden al mismo tiempo, que se cuelen los elementos del paisaje, que se cuelen elementos que no tienen por qué tener un significado narrativo, que sean simplemente un juego de lenguaje, una huella o una marca. De cada referencia o cada estilo de pintura puedo sacar cosas que traer a mi pintura y sucede lo mismo con el material. El acrílico me va a aportar unas cosas o le va a aportar otras. Cada material da unos recursos que intento aprovechar para contar toda la historia.